Bienvenidos a todos a mi canal, yo soy Karen Romero y esto es un nuevo video Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy como veis en el titulazo de hoy traemos a un nuevo comediante que a todos nos encanta en este canal Yo ya lo conozco, mi madre lo va a conocer el día de hoy, se llama Teo González Y déjenme decirle que como no le gusta este comediante, no sé por qué para mí Me voy a mojar pero creo que es el mejor de todos, es el que más me gusta a mí Bueno, no sé, creo que están ahí, no sé, está ahí con Franco Son humores súper distintos, ya lo va a ver, un humor totalmente distinto Franco tiene humor negro, Teo González nada que ver, se lo voy a dejar ahí en el monólogo para que lo vea Y al final del video nos da su opinión Ah, por cierto, para toda la persona que está pasando por primera vez por este canal, no la conoce, nunca la ha visto A mí por favor se puede presentar Yo soy Karen Romero, va a decir esta señora está un poco loca porque siempre dice lo mismo Yo también siempre hago mi intro, la misma intro Pero lo digo porque, claro, precisamente para las personas que no lo sepan Yo soy Karen Romero, mamá de Karen Romero, de mi princesa hermosa Que vengo aquí a hacerle compañía para divertirles un poquito Bueno, la diversión es mutua, ¿no? Porque yo lo paso súper, aunque con los nervios A flor de piel siempre, pero bueno Antes de grabar empieza Ya me he puesto nerviosa yo, mami, pero si solo estamos grabando aquí las dos Sí, pero es que me pongo nerviosa Y luego, si no se le notan los videos, ¿a qué no? Ponerla en comentarios, no se le nota nada nerviosa Como siempre digo, esta cámara impone Se lo digo yo El video que traemos hoy se llama Chico Fresa Vale Iglesia Voy a dejar por aquí mis redes sociales para toda la persona que quiera seguirme a diario O hablar conmigo, ya sabéis, redes sociales También dejo el Instagram de mi madre en primera línea de descripción Para toda la persona que quiera ir a seguirla Que ya está encantadísima de recibirlos Y ahora sí, sin mucho más que decir Vamos a empezar con el video A petición del toño A petición del toño pues voy a contar un chiste de los chavos fresas Ya ves que son picuísimos Estos chavos fresas son las que parece que traen media papa en la boca y caliente la papa Métanse media papa a la boca, no al calzón como el chiste anterior, no A la boca Y que esté caliente la papa y traten de hablar ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Los picos Aquí son picos ¿A poco no? En Bolivia los hijitos de papá y mamá Llega el chavo con su papi Papi, préstame una luz y la nave para ir con los cuadernos al revén Relentón, ¿no? Y el papi le puso cara de Juan No te entiendo, órale Que si les prestas una luz, o sea, unos devaluados y la nave, o sea, el carro Para ir con los cuadernos, o sea, mis cuates al revén O sea, a un metro Ah, en el cuaderno, no había mis cuates No te entiendo, hijo Me he gastado millones de pesos en tu educación Y ahora me sales hablando con esa jerga popular Dije jerga Además, nosotros tan cristianos que somos ¿Has ido a misa? ¿A dónde, eh? A misa No, pues, esa disco no la conozco A la iglesia Ah, órale Es donde están esas cúpulas grandotas con unas campanotas que talán, talán No, pues, la neca no ha ido Pues vas, ¿eh? Vas, vienes y me platicas qué te pareció Y entonces sí Te prestes dinero en mi coche Para que vayas con tus amigos al reventón, como dices tú Órale, pues, igual yo no alcanzo, ¿no? Y ahí fue No, hombre, regreso bien prendido Papi, qué buena onda, ¿en serio? Esto de la misa está para diuris ¿Qué te lo hice? Te gustó y se me encantó Está requete top Te gustó y se me encantó No sabes, al principio yo se acabo de onda Como no traía para el cover Dije, ¿qué onda? ¿Cómo le voy a hacer para entrar? Pero rápidamente pensé ¿Quién no conoce a los Corcuera y Riva de Naira? Madre mía Me arremiaste las puertas ¿Qué padres puertas tienen, papi? Labradas a mano al alto relieve sobre madera Nubes, ángeles, soles, relámpagos, lunes, padrísimas Y ya sé por qué son tan grandes las puertas ¿Por qué? ¿Para qué entre el altísimo? Ay, Dios Madre mía Hijo, por favor, espérame, papi No sabes que me sacas de onda Como no estaba el de los cover pegadito a la pared Como que los muertos me hablaban pegadito Así no Que me voy colando Y que no les pago el cover Ya estaba dentro ¿Qué onda? Dije, a ver si hay una mesa Papi, no había mesas Puras sillas Y las sillas eran comunitarias Como para diez Al principio la gente sacada de onda No sé si era el arete de la greña o qué Pero después de los solidarios me dijeron Acomódalo ahí, déjalo caer Y pues lo tiré con ellos ahí, ¿no? Mientras acá atrás de nosotros Y arriba de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Ah, no, no, se suena a cancelar Arriba de un balcón Unos chavos sacaron sus guitarras Y empezaron con una música de relax Papi, era padrísimo Porque era una serenata Pero al revés O sea, del balcón para abajo Qué cool, ¿no? Qué buena onda Y estamos todos bien tranquilos Y en eso que aparece el mero machín El mero machín, papi Yo creo que era el mero machín Porque traía micrófono Y organizaba todo lo que se tenía que hacer Se viste padrísimo Traía una guayabera Manga larga Desde aquí hasta el suelo Y encima un zarape Pero bordado Así como bordado yucateco Padrísimo, ¿no sabes? Y que empiece a platicarnos Que la buena onda Que hay que amarnos Los unos con los otros Y yo le dije Chincue, machincue Y es Y que empiece a platicarnos De un cuate de él de pero largo Que vi un buena onda Que puro amor y paz Y que había otro cuate De ellos dos Que era piloto ¿Piloto? Sí, uno que se llamaba Poncio Que era piloto Que primero se lavaba las manos Y luego agarraba a su avión Y se pintaba de colores Por todas Y que nos pone a hacer aerobics Y que párense Y que siéntense Y que íntense Y todos al mismo tiempo Cuando él ordenaba Mira, parecíamos coreografía De caballo dorado Parados, sentados, sentados Parados, sentados, sentados Parados, sentados, sentados Parados Y estamos en plena coreografía De los aerobics, papi Y a mí que me llama la atención Un cuate de este lado Sentado en el baño En el profesional Sentado en el baño Papi, yo que estaba enfermo Se la pasó toda la misa Sentado en el baño Ya se le había formado Un colón de gente por un lado Y un colón de gente por un lado Que se le arrimaban Le decían ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? No, no es chance No, ya nos toca Te lo juro Te lo jurito, papi Te lo jurito Que se le hincaban No seas gacho Dame chance Hincaba, te lo pido Ya no me aguanto Se me sale todo Me estoy haciendo Y el que estaba sentado Le decía No, pues ni más Ni más Al día de la 7 Tampoco te deseaban Desde el paquinista No hay chance Mira, se levantaban Con su retortijón A su lugar Bien sufridos De las de acá Todavía en su lugar Se notaba cómo les dolía Porque decían Dios mío ¿Cómo me duele aquí? Aquí Aquí Yo dije Pues que se avienten Un peto Ay Dios Papi, yo creo que sí Se lo aventaron Porque el cuate De la guayabera Tuvo que sacar Hasta incienso Para quemar Todo aquello Cuando regresamos A la fila De los aerobics Apareció un cuate Con una charola Y todos Le echaban dinero A la charola Dije La torre El de los cover El de la La torre Pegadito a la pared Como que la virgen Me hablaba yo Despistando Ay Dios Las limosnas Que se pasa Y que no le vuelva a dar Ahí me cayó El 20 papi Ya sé por qué Le echaban dinero A la charola Sí hijo Son las limosnas Nel Era la coperacha Pal pomo Pal pomo Es la La bebida Coperacha Pal pomo Sí El cuate De la guayabera Hasta sacó una copota Dijo Órale machines Déjense caer Nos dejamos caer Tantos Que hicimos dos filas papi Y este cuate Se dio cuenta Que no iba a alcanzar Chin No va a alcanzar No de verdad Ahí se empezó con sus ondas De que saben que Pues nada más dichoso Los invitados Dije Uy Yo no No yo me hice guay Papi imagínate Un corcuera y ribadenera Regresando Me hice guay No quedé ahí Y estábamos todos No que inteligente A un cuate A un cuate hincado Lo puso a tocar Una campanita Para que no se oyeran Los hielitos Acá Para no darnos Nos distrajo Váyanse conociendo Entre ustedes Y empezamos todos Contra todos Qué onda Cómo estás Yo soy el Teo Y tengo internet Luego te paso el email Había una chava Yo creo que muy guapa Porque todo el mundo Me la recomendaba Llegaban y me decían Que la paz Este contigo Yo decía Mejor la Lupita Me gusta un chorro Cuando regresamos A la fila El hombre Ya se la había chupado Todo y solito No nos dio Pero yo creo que Hasta daño Le hizo el vino Papi Le hizo daño El vino ¿Por qué? Al último Para poderse alivianarse Tuvo que tomar Un alcance Así de grande Cuando menos Aprendiste a presionarte Dices sí En el nombre del papi Del Junior Y de la Palomita Blanca Que la verdad Es buenísima onda Ay Dios Muchas gracias Buenas tardes Que hoy los bendiga Son muy buenos Son de la colita Dios santo Tanta imagen Yo siempre hace eso A mí me ha dolido Me ha dolido aquí atrás Tanto reír Ay Dios Esa es tensión Mami Estamos soltando tensión Bueno Se acaba de terminar El videíto Y ¿Qué le ha parecido? Estoy con dolor Aquí Tanto reír Es que ha sido Impresionante Me ha encantado Tanta imaginación Para un niño fresa Por favor Sí Me ha gustado muchísimo ¿Sí? Cada uno A ver Franco Escamilla El costeño Y él Pues cada uno Tiene su esencia Exactamente Y lo suyo Es bueno Me he reído muchísimo Le ha gustado mucho ¿No? Sabía Lo sabía Sabía que le iba a gustar Dije yo tengo que traerle Este monólogo Porque me parece Que es el mejor El alcacete Voy a estar aquí Toda la noche Con ella Así No sé cómo vamos a grabar Los siguientes vídeos Lali Pues nada Vale Ya estoy Ya estoy A ver ¿Qué hora es? Vale Ya Madre mía Ya es que me lo imagino En todo ¿A que sí? Toda la historia Me lo he ido imaginando Todo perdido En la misa Conocen a la alpita También está Polo Polo Está la India Yuridia Está Jorge Falcón Oye Me sé un montón De comediantes Mexicanos Ya veo Yo nada No Ya tres Ya conoce tres Solo conocí a Santos ¿Quién? El enmascarado ¿Quién es Santos? Ah Ahí te lo dejo Dejarme en comentarios Blue Demon ¿Quién es? Hablando de eso De enmascarado Se me ha venido Scorpión Dorado Pero es que yo creo Que mi madre Conocen a Scorpión Dorado Creo que es actual Yo estoy hablando De los primeros De cuando era pequeña Scorpión Dorado Es uno Es que yo creo Que mejor No se lo presentamos A mi madre Porque mi madre Lo escucha hablar Y cae Ah Que es un comediante También No es comediante Pero No, no Yo estoy Lo que estoy diciendo No son mis comediantes De lucha No, son de lucha No, son luchadores Y de Vicente Fernández Ay, mi mamá vive enamorada De Vicente Fernández Desde los seis años Es su amor platónico De toda la vida Así que Lleva aquí A ese mexicano En el corazón Lo siento Hombres, chicos No tenéis nada Que hacer con mi madre Ella es De Vicente Fernández ¿Verdad, mamá? Desde los seis años Toda la vida Y bueno, gente Hasta aquí la video reacción de hoy Espero que el video Se haya gustado Y se haya entretenido Tanto como a nosotras Mami Se puede despedir Esperando Volver a reír Un poquito más Con ustedes En otro momento Con otro monólogo Ya aprendiendo Ruego a Dios Y a la Virgen Que estén Ustedes y los suyos Todos bien Que esta situación Que estamos viviendo Con las vacunas Ya se solucione todo Y podamos respirar Y reír Como antes Y abrazarnos Sobre todo Volver a nuestra libertad Entre comillas Porque no somos De todo libres Pero a esa libertad A la que estábamos acostumbrados Libertad Pero mejor vivida Sobre todo Nosotras nos despedimos Bendiciones Y nos vemos En un próximo video Mua ¡Gracias! ¡Gracias!